¿No puedes dormir y te dijeron que te tomaras un tecito de manzanilla? ¿Crees que funcione? Quédate en el video y te digo qué dice la ciencia al respecto. Hola amigos, ¿qué tal? Pues yo aquí súper contenta de estar con ustedes el día de hoy hablándoles de un remedio natural justamente para el insomnio y para la ansiedad que es la famosísima manzanilla o también llamada camomila que es una plantita, una florecita la verdad muy bonita, blanquita con su centrito amarillito que yo creo que casi todos los, pues yo no sé si todos los humanos pero muchos por lo menos hispanos en algún momento hemos llegado a tomarnos un tecito de manzanilla ¿no? y bueno, ustedes justamente me han estado enviando mensajes preguntándome acerca de los remedios naturales que pueden servir para la ansiedad y para la depresión y que les cuento, no me parece tan raro porque justamente fíjense que encontré un estudio en donde han encontrado que fíjense de la población latina, o sea de los que hablamos español y demás, ¿hasta cuántos creen que prefieren o que preferimos tomarnos una hierbita o un remedio natural en lugar de una tableta o algo sintético? ¿ustedes cuántos se imaginan? yo me sorprendí, 77% ¿no? es uno de los estudios que hicieron y que encontraron o sea, había una diferencia y resulta que los latinos pues nos encantan las hierbas ¿no? y bueno, debe de tener, es una cuestión también cultural, definitivamente yo les digo las hierbas pueden servir pero bueno, en esas cuestiones de la ansiedad y la depresión o el insomnio hay que tener cierto cuidado hay muchas hierbitas que se llegan a utilizar, resulta que la manzanilla es una de las más utilizadas y hay por ejemplo situaciones en las que son problemas de la piel, problemas respiratorios o resfriados y también el insomnio y la ansiedad son las principales razones por las que las personas pueden llegar a buscar un remedio natural ¿no? entonces imagínense dentro de eso, pero lo más común o de las más comunes puede ser la manzanilla ahora yo dije, bueno, tanto me dicen de la manzanilla que de verdad servirá o no y que les tengo que confesar que me sorprendí, me sorprendí porque en primer lugar, bueno, en plataformas serias de investigación como PubMed resulta que sí hay varios estudios que se han hecho sobre el uso de la manzanilla o que también la ponen como su nombre técnico como la camomila para saber si esta planta puede servir para la ansiedad y para el insomnio hay varios estudios que se han hecho y de hecho eso ha permitido que ya se haga hasta un metanálisis que imagínense que es como un recuento de varias investigaciones para saber si algo funciona o no o más bien para saber qué es lo que han dicho los estudios y bueno, en este metanálisis ¿qué encontraron? en primer lugar, ¿qué creen? bueno, que muchas personas utilizan la manzanilla ¿no? para la ansiedad y para el insomnio encontraron que cuando la comparan contra el placebo que acuérdense que el placebo es como no tomar nada o sea, como tomarte un dulcecito o algo así o sea, que lo comparan con algo que no tenía la sustancia en este caso la manzanilla le fue mejor ¿no? le fue mejor a la manzanilla en cuanto a la calidad del sueño y en un estudio que hicieron 100% de insomnio pues no encontraron como cambios tan claros es decir, era prácticamente lo mismo ¿no? entonces, ustedes podrán ver yo por qué me sorprendí en primera porque creo que es una planta sobre la que sí se ha estudiado todavía no lo suficiente pero sí se han hecho investigaciones en general o la conclusión que da en este metanálisis es que sí mejora la calidad del sueño y eso pues a mí me sorprendió porque muchas veces cuando mis pacientes me dicen oiga doctora, me tomo mi tecito de manzanilla yo les digo no, no, no pero bueno, de acuerdo a este estudio nos dice que sí o sea, que sí puede servir para mejorar la calidad del sueño ahora, ustedes que van a decir no, pues ya la doctora Estefanía dijo que si yo no puedo dormir me tome mi tecito de manzanilla y ya se resolvió el problema hey, cuidado o sea, lo que estoy diciendo es que mejora la calidad del sueño pero tampoco que se haya encontrado que sea como tal un tratamiento para el insomnio por otro lado, recuerden que las principales causas de insomnio están relacionadas con los trastornos de ansiedad entonces, si no tenemos como tal un tratamiento para los trastornos de ansiedad pues probablemente la pobrecita manzanilla se quede ahí corta y no nos pueda resolver al 100% el problema otra cosa que no me gustó mucho de este estudio es que, ¿qué creen? se queda corta en el sentido que hemos platicado tanto aquí en el canal que si estamos diciendo que la principal causa de el insomnio es la ansiedad pues en ninguno de estos estudios la compararon por ejemplo con un antidepresivo no sé, como floxetina, serotralina y citalopram, el que ustedes quisieran en comparación para ver si disminuía la ansiedad o sea, no se metieron en eso porque realmente no han encontrado como que tuviera tantas características para disminuir la ansiedad entonces, pues creo que no la compararon porque pues se iría perdiendo, ¿no? la pobrecita manzanilla y por otro lado, tampoco la compararon por ejemplo con las benzoyacepinas u otros inductores del sueño entonces, bueno, si están pensando que sí es algo que puede servir para el insomnio y ya hay medicamentos que se sabe que pueden servir para el insomnio hablamos de clonacepam, alprazolam, loracepam, etc. de los que hemos hablado aquí en el canal pues la hubieran comparado, ¿no? en lo personal, yo qué les diré he tomado la manzanilla muchas veces por otras razones por ejemplo, recuerdo de niña que me llegaron a dar la manzanilla cuando me dolía la pancita así como, pues sí, ¿no? que ya nos ha llegado a pasar y pues sí funcionaba encontré otro estudio justamente, fíjense donde veían el uso de la manzanilla y el anís estrella para personas que tenían dolor abdominal o a lo mejor algún tipo de diarrea o más que dolor como aumento de la motricidad, ¿no? o sea, cuando uno siente como que nos gruñen las tripitas y funcionaba, ¿no? entonces, yo creo que si la manzanilla es una planta que puede tener varias características que nos pueden ayudar ¿qué les diría? tampoco es una planta que pueda tener como grandes efectos adversos de toxicidad o sea, es bastante segura a comparación de otras plantitas pero también creo que no es un tratamiento como tal, ¿no? para el insomnio o para la ansiedad a diferencia de por ejemplo cuando hicimos aquí el video de la hierba de San Juan y que les decía que ahí sí la habían comparado con antidepresivos y que por ejemplo había podido llegar a ser o tener un efecto similar a la floxetina por cierto, aquí les voy a dejar el video de la hierba de San Juan para los que no lo hayan visto porque bueno es otra planta que sí se ha visto que tiene un efecto antidepresivo, ¿no? entonces, conclusión amigos ¿recomiendo o no recomiendo la manzanilla? bueno, creo que nadie le haría mal un poquito de manzanilla o un tecito de manzanilla no considero que sea como tal un tratamiento para el insomnio o para el insomnio derivado de la ansiedad como tal no lo ha demostrado ningún estudio creo que se necesita hacer más investigación sobre esta planta porque a lo mejor en ciertas o con ciertas características podrían encontrar que pudiera funcionar mejor para este tipo de situaciones y por otro lado yo sí les recomiendo no es una planta que les vaya a hacer daño pero tampoco la sustituyan como un tratamiento o sea, recuerden que si ustedes tienen insomnio en especial no que dejaron de dormir una noche sino durante mucho tiempo que no están pudiendo dormir esto probablemente sea secundario o un trastorno de ansiedad y para eso hay que acudir al psiquiatra y hay que tener un tratamiento porque seguramente hay muchos otros síntomas que a lo mejor no hemos identificado y que nos están dando mucha lata y nos están afectando nuestra calidad de vida así es que no hay que dejarlo pasar amigos pues tómense un tecito de manzanilla a mi salud les mando muchos saludos que tengan un bonito día y por supuesto recuerden suscribirse a mi canal darle clic en la campanita para que puedan llegarles todas las notificaciones de cuando tenemos un nuevo video déjenme aquí en los comentarios de qué quieren que hablemos en el siguiente video les mando muchos besos muchos saludos y nos vemos en el próximo ah y por cierto no se les olvide inscribirse a mi canal de TikTok que me encuentran igual como Fanny Psiquiatra ahí les estoy mandando videos pequeñitos así es que no se les olvide nos vemos listo listo que listo no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide Gracias.